En Argentina, agrupaciones de movimientos sociales juntos, fuerzas políticas de la oposición protagonizaron el primer gran acto de la Semana de Acción contra el G20. Esto para repudiar la cita en Buenos Aires de los líderes más poderosos del mundo. En Buenos Aires, en el estadio del Club Atlético Atlanta del barrio de Villa Crespo, se concretó el primer acto en contra de la cumbre de líderes del G20 y de repudio a las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Esta asamblea deliberativa fue convocada por las organizaciones sociales que son apoyadas y se respaldan en su santidad el Papa Francisco. Está colmado el estadio, más de 50.000 trabajadores y trabajadoras. El planteo tiene que ver con un repudio al G20. Entendemos que de esos foros nada bueno sale para la sociedad. Como dice Francisco, son espacios donde se promueve la cultura del descarte, se insta a adorar al Dios dinero y a generar cada vez más excluidos. Estos sectores están en desacuerdo con el G20 y con las políticas del presidente Mauricio Macri. Para esta convocatoria han sido respaldados por sindicatos, centros de estudiantes y por organismos de la defensa de los derechos humanos, como las Madres de la Plaza de Mayo. En realidad es una decisión del pueblo argentino de unirse para enfrentar la política de hambre y represión de este gobierno. La concentración fue multitudinaria. Se anunció que el viernes todas las organizaciones van a marchar junto al colectivo Fuera G20. Así como lo hacemos hoy, seguramente lo haremos con muchas más organizaciones el día viernes 30, cuando estaremos en las calles de Buenos Aires y lleguen los poderosos del mundo, los inhumanos del mundo, que están preocupados en sus negocios y no en la solución de los problemas de la gente como es la que vivimos nosotros acá. Este miércoles continuarán las protestas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Todas son expresiones en contra de esta cumbre que reunirá a los presidentes más poderosos. Las medidas de seguridad ya comenzaron a aplicarse con el desplazamiento de más de 13.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad y Armadas. Desde Buenos Aires, les informó Marcelo Luis Ojeda. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.